Es momento de conectarnos con México para que Alberto Hernández nos cuente todo lo que sucedió en la apertura del nuevo espacio de una conocida diseñadora de novias española, favorita de muchas mujeres latinoamericanas, para lucir maravillosas en ese gran día. Adelante, Alberto, cuéntanos. Hola, saludos. Así es. La importante casa de novias, Rosa Clara, abre una sucursal más aquí en México y para este cóctel invitados especiales como el actor español Iván Sánchez y la actriz juvenil Bárbara López y también Rosa Clara, obviamente, esta importante empresaria y diseñadora española. Ahora, platicamos con ellos sobre la evolución que consideran aterridos los vestidos de novias y también esta tradición que se celebra en todo el mundo, la tradición de una boda. Veamos. Considerada una de las pioneras en llevar las tendencias a los vestidos de novias, la diseñadora española Rosa Clara festejó, junto a su hijo Daniel e invitados especiales, la apertura de una nueva casa de novias en Polanco, en la Ciudad de México. Bellas lucieron las actrices Estefania Ahumada en un vestido negro Rosa Clara y Bárbara López, quienes nos confesaron si en sus planes o prioridades existe ese sueño de llegar vestidas de blanco al altar. Me considero todavía joven en ese sentido, no por la edad, no por números, sino me veo lejana todavía de eso. Mis sueños más bien siempre han sido otros, como ser actriz, hacer tal proyecto, esos han sido siempre mis sueños. Hay chicas que su sueño más grande es verse de novias. Sin embargo, claro que me quiero casar muero de ganas y el día que eso suceda voy a ser la mujer más feliz y también creo que es uno de los grandes momentos en donde una mujer disfruta, que es buscar su vestido, buscar todo eso, hacer su boda. Aprovechamos para charlar con Bárbara López sobre su cierre de año, un 2019 que la llevó al estrellato como actriz tras un proyecto al lado de Macarena Chaga y que hoy la hacen una de las actrices juveniles del momento y con más futuro. Le ha sido una bendición, la verdad es que cuando lo hablamos siempre decimos que es un golpe de suerte, que mucho se necesita en los artistas, ese golpe de suerte en donde todos te voltean a ver por alguna razón. Y yo me siento muy bendecida de que eso haya pasado y de tener un grupo de fans tan amorosas y tan dedicadas como son las juliantinas, que así es como le llamamos nosotras, y se llaman ellas. Y gracias a ellas hemos abierto tantas puertas, entonces es una bendición, una bendición. Es así como el éxito sonríe a Bárbara López, quien estrenará su primera serie de televisión el próximo año y también estrenará al lado de Vadir Derbez, su primera película como protagonista llamada El Mesero.